Tanto si están lidiando con acné o algún tipo de manchas o también si tienen la piel grasa, este es un tónico que les puede ayudar. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Paula y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo un tónico casero que espero que les sirva sobre todo para las chicas que tienen acné o que están sufriendo de manchas o que tienen la piel grasa, que es todo mi caso excepto el de la piel grasa. Más o menos desde el verano que estoy lidiando con acné, un acné muy severo que creo que por la zona en la que está ubicado es hormonal porque es todo alrededor como de la boca. La verdad que lo estoy pasando fatal con el tema del acné porque pensaba que era una cosa de la adolescencia y por la cual pasé justamente en la adolescencia y es más, hice tratamientos de todo tipo, incluso el roacutan creo que se llama, que es la última instancia a la que uno llega después de haber probado todo tipo de tratamientos. Sinceramente viéndolo desde esta perspectiva creo que el acné que tenía en ese momento no tenía nada que ver con el acné que tengo ahora, el de ahora es peor. O sea que en ese momento tenía un acné como más sutil, creo que era lo más normal de la adolescencia, no era nada del otro mundo y a pesar de eso me tomé el roacutan. Pero más allá de eso ahora desde el verano estoy pasando por este acné tan severo que por algún lado está como machacando mi autoestima pero por el otro lado también es como que quiero luchar contra él y estuve todos estos meses luchando contra el acné. Probé un montón de cosas, nada me funcionaba, parecía que se iba pero volvía. Luego descubrí que había una crema en concreto que era la que me estaba como empeorando el acné porque es una crema de mercadona que tiene factor de protección solar y no sé qué será lo que tiene esa crema pero por lo visto a mi cara no le viene bien. Entonces también en esto del acné es como todo prueba y error, entonces probás que un producto no te va bien o a veces el maquillaje tampoco nos va bien o nos puede traer granitos, entonces es todo prueba y error. Y dentro de la prueba y el error están los tratamientos incluidas, las cremas, los tónicos, cualquier tipo de tratamiento facial. Y a pesar de que yo muchas veces en el tema belleza sí que he ahorrado en el sentido de, no sé, hacerme las uñas yo sola, no sé, creo que casi nunca fui a un lugar a donde me hicieran las uñas o cortarme el pelo yo misma que me lo porto muchísimas veces, incluso hace poco me corté el pelo y con eso no tengo ningún problema y me animo bastante. Pero cuando llega el tema de productos de belleza como que nunca me animé mucho a hacer algo simplemente por el hecho de que pensaba que no me iba a funcionar. Pero ahora no solo juega para mí el tema de ahorrar dinero, sino que también es para mí importante empezar a usar productos más naturales, veganos y hacer posible evitar el consumo de plástico. Y fue por estas razones que me puse a investigar un poco en este tema de la belleza casera y encontré una receta súper fácil con tres ingredientes simplemente para hacer un tónico casero especial para las pieles grasas. Así que cuando se acabó mi tónico aproveché ese envase y me puse manos a la obra. Y este tónico a mí me vino ideal, lo estuve usando durante dos semanas y sí que noto cambios. Y lo que promete este tónico es eliminar el acné y también eliminar las manchas que vienen del acné, que es lo que yo estoy ahora mismo luchando porque el acné más o menos lo controlé. Pero el tema de las marcas, las cicatrices que me están quedando, eso es lo que más me duele. El ingrediente principal de este tónico es el vinagre de manzana. Y los beneficios que tiene el vinagre de manzana es que elimina las manchas de la piel. También actúa eliminando el exceso de grasa de la piel, lo cual hace que se reduzca el acné. Otra cosa que hace es desbloquear los poros, permitiendo a la piel respirar. Y también esto lo que hace es reducir la cantidad de puntos negros y de espinillas. Y a la vez lo que hace es cerrar los poros. Y por último, como contiene ácido acético, eso ayuda a equilibrar el pH de la piel. Los ingredientes que vas a necesitar son agua, vinagre de manzana y aceite de árbol de té. Yo hice una mezcla de un tercio de vinagre por dos tercios de agua. Es decir, una parte de vinagre por dos partes de agua. Pero si tenés la piel muy seca o sensible o te molesta un poco el olor a vinagre, te recomiendo que empieces poco a poco y hagas un cuarto de vinagre por tres cuartos de agua. Es decir, una parte de vinagre por tres partes de agua. Esto lo vas a agitar bien y le vas a añadir cinco gotas de aceite de árbol de té por cada 100 mililitros de tónico. Yo, por ejemplo, usé este envase que tenía de tónico de antes, en el cual vienen 400 mililitros. Por lo tanto, le puse 20 gotas de aceite de árbol de té. Y el árbol de té es genial para el acné porque tiene propiedades antisépticas. Y nada más, mezclamos muy bien y listo. Ya tenemos nuestro tónico casero para usarlo todos los días. Solamente te recomiendo que lo uses por la noche porque como cualquier producto que quita las manchas, como el ácido glicólico o cualquier crema del estilo, siempre te recomiendan que la uses por la noche porque hace como el efecto inverso con el sol y te puede generar manchas estando en exposición al sol. Entonces, con esto es lo mismo. Este tónico solo utilízalo por la noche. Y te recomiendo también que durante el día trates de usar alguna crema que tenga factor de protección solar número 15. Obviamente que si estás en verano, un factor de protección más alto, por ejemplo 30, estaría bien. Otras cosas que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si estás en invierno, no habría problema de dejar el tónico a temperatura ambiente. Pero si estás en verano, te recomiendo que lo pongas en la nevera o en la heladera para que se mantengan mejor las propiedades del tónico. Otra cosa, no lo enjuagues después de que te lo pusiste. Una vez que te lo pusiste y se secó, sí que puedes pasar a ponerte una crema hidratante o un serum primero y luego la crema hidratante. No te preocupes por el olor porque al rato la verdad es que se va. Primero puede ser un poco fuerte, sobre todo si hiciste la mezcla como la hice yo, de un tercio de vinagre por dos tercios de agua. Pero no te preocupes porque después la misma piel lo va absorbiendo y el olor se va, se disipa. Y además si te pones después del tónico crema hidratante, que en general suelen ser perfumadas o tienen un rico olor, eso hace también que se absorba el olor del vinagre y la verdad es que luego no lo vas a sentir. Y la aplicación es muy fácil, simplemente cuando lo vayas a usar, tenés que agitarlo bien, ponerlo en un disco de algodón o en un disco de tela que esté limpio, lo aplicas bien en la cara. Puedes también hacer como pequeños toquecitos para que se impregne mejor y se adhiera mejor a la piel. Nunca haciendo así como rascando la piel porque aparte de eso te va a arrugar. Sino que sea un toque suave y luego también en la zona sobre todo donde tengas acné, hacer como pequeños toquecitos así para que absorba mejor. Bueno, espero que les haya servido y que lo pongan en práctica. Luego me dicen qué tal les fue, denle por lo menos dos semanas. Recuerden que si tienen la piel seca o muy sensible hacerlo de menos cantidad, es decir más diluido. Yo les recomiendo eso, un cuarto de vinagre por tres cuartos de agua. Y nada más, espero que lo pongan en práctica, que me cuenten abajo qué tal les fue, espero que les vaya bien. Obviamente cada piel es un mundo y algo que me funciona a mí quizás no le funciona a ustedes, pero es todo cuestión de probar, no perdemos nada. Es algo súper barato y encima es natural. Así que nada más por hoy, les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chau chau.